¡Hola Aventureros! Hoy vamos a recorrer el sendero de Volcán Caldera Blanca, en Lanzarote. Y es que Lanzarote es una isla única llena de volcanes, y una de las rutas ideales para conocerlos mejor es esta. Quizás las montañas de fuego a Timonfaya se lleven todas las visitas de los turistas. Pero ya que Timonfaya no nos permite visitar los volcanes libremente, este sendero es ideal porque nos permite disfrutar de los volcanes del mismo parque natural y pasar por un fantástico entorno. El sendero nos lleva hasta el alto volcán Caldera Blanca, cuyo cráter mide 1.200 metros de diámetro. Una vez alcanzas la cima, a 458 metros de altitud, simplemente te quedas sin palabras. La ruta hasta el cráter ya es de aproximadamente unos 5 kilómetros. Y nos conducirá a través de un paisaje repleto de lava. Y así caminaremos un tramo entre mares y lava que ofrecen un paisaje muy singular. Enseguida podremos ver dos colores volcánicos, uno mayor que otro. Y es que para acceder al Caldera Blanca, bordearemos otro volcán, la Caldereta. Tanto el volcán Caldereta como el Caldera Blanca se formaron hace miles de años, pero sus alrededores están compuestos por materiales de erupción de Timonfaya. Ambos volcanes constituyen lo que se denomina como islotes, es decir, terrenos no afectados por las coladas de lava. Caldera Blanca 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 La Caldureta es el primer volcán con el que nos tropezaremos tras unos 25 minutos de paseo. Posee una altura de 324 metros y su cráter es algo más de 300 metros de diámetro. En este caso su cráter no es completamente redondo, sino más bien elíptico. Los cráteres productor de erupciones volcánicas explosivas dan lugar a esta singular forma. Nos asomamos a su interior, pues uno de los laterales se encuentra totalmente erosionado. Algo curioso en este volcán es que dentro de él se desarrollaron actividades como la agricultura y la ganadería durante la primera mitad del siglo XX. En lugares de climas áridos como el de Lanzarote, el interior de un volcán constituye un lugar propicio para ciertas tareas, pues el cráter funciona como recipiente donde poder recoger las escasas y lluvias, gozando además de protección contra el viento. ¡Gracias! 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 El tamaño y altura de los volcanes de la Caldereta y Montaña Blanca provocaron que las lavas procedentes de la erupción de Timanfaya se desviaran y quedaran alrededor de los mismos inmensos mares de lava cuyo color negro llama muchísimo la atención. Aquí se mezclan materiales de diferentes épocas, pues encontramos lavas negras solidificadas procedentes de erupciones volcánicas más modernas y los tonos blancuzcos de ambos volcanes que destacan. ¡Gracias! 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 Unos 15 minutos de ascenso fueron necesarios para llegar a lo alto del Caldera Blanca. Y cuando llegas te encuentras con una enorme y profunda boca que se abre ante tus pies. Es el cráter del volcán. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima aventureros.